¿Es como si fuera una adivinanza? ¿O algo así? ¿O cómo es? Interminable, la más valiosa, clara y pura va. Diable, la tierra en media, todo lo irremediable. Diable, es la energía que me lleva hacia ti. Insuperable, está en nosotros pero es indetectable. No guía como un areneta sin cares, solo lo entiendes y lo puedes sentir. Y cuando no lo das, a veces piensas que desapareces y no dices a qué quieras decir. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, mucho de menos cuando no estás aquí. Ya, 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 creo que sí, de lo que me estás hablando, ¿no? Inagotable, lo llevo dentro y me hace ser imparable. No me imagino todo lo imaginable. Soy un imán, las cosas vienen a mí. Inexplicable, y si no quieres decir nada, no. Hablas, dame un abrazo, un beso sin olvidar. Hablas, de los que imitan a quedarse a vivir. Y aunque jamás desaparece, tú puedes creerlo a veces y no dices a qué quieras decir. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Te echo de menos cuando no estás aquí. Claro, ya, ya, no me digas más. Solo hay una cosa que tenga todo eso que dices y es que... Inevitable es porque nace y vive dentro de mí. Inevitable es porque vivo y porque tú estás aquí. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia ti. Inevitable es lo que siento y te lo quiero decir. Inevitable es porque quiero y porque puedo elegir. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia ti. Aléjame de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que nos inclina a todos los niños y las niñas. Fluye y sale volando hacia ti. Inevitable es porque nace y vive dentro de mí. Inevitable es porque vivo y porque tú estás aquí. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia ti. El amor está aquí. La noche vive, la noche vive dentro de mí. La noche vive, la noche vive, la noche vive dentro de mí.